Muy buenas a todos, soy JuanDuan6 y hoy vamos a hacer la review de la nueva camiseta que España vestirá en la Euro 2021. Esta camiseta iba a ser para la Euro 2020, pero bueno, con el tema de la pandemia pues ya sabéis que ha pasado. Me la han mandado una nueva página china, así que quedados hasta el final del vídeo porque explicaré cómo comprarla. Ponme en comentarios qué selección eliminó a España en el último mundial y ahora sí sin más, empezamos. Pues esta es la camiseta que me ha llegado, la verdad es que estoy súper contento. Como siempre vamos a ir analizándola a nivel de material, de diseño y luego punto por punto. Empezamos con el material. Hace poco yo estuve en una tienda oficial y comprobé cómo era el material porque sabía que me iba a llegar la camiseta. Y es verdad que a ver, esto sigue siendo una camiseta china que ha costado 18 dólares y no se puede comparar exactamente al material de una original. Pero creo que lo estáis viendo en pantalla, espero que lo estéis viendo en los recursos. El material está bastante, bastante bien. Evidentemente si tú tienes en la mano las dos camisetas vas a saber cuál es la original y vas a saber cuál es la falsa. Pero si no lo sabes, si tú ves estas dos camisetas de lejos, te va a costar mucho distinguirlas porque el material está muy bien hecho, está genial. Y la verdad es que yo estoy muy contento, de verdad. O sea, estoy contento con esta nueva página porque tenía un poco de dudas a ver cómo iban a ser. Y en cuanto a material, que es algo que siempre me preocupa, está muy muy bien. En cuanto a diseño, la verdad es que aquí la página china tiene menos que ver. Ahora veréis que los detalles están todos bien, así que en esa parte del diseño guay. Y luego el diseño que hizo Adidas para España a mí no me termina de gustar. Por lo que he podido leer, lo que querían hacer era como la bandera de España y meterle un zoom. Y entonces lo que hace es que quede aquí como distintas zonas, que a mí me parece más el 3 en raya que otra cosa. Se parece un poco a la camiseta del mantel del Inter, ¿no? Porque vemos aquí una zona, otra, otra, otra. Y aquí debajo, no sé si lo veréis aquí, o bueno, si no ahora cuando ponga los recursos podréis ver que hay como otra zona. Es decir, hay como 6 cuadrados. Luego lo meten con un estilo así como artístico de pintura. Como que la camiseta está en rojo, un poquito más clarito. Y se va enrojeciendo a un rojo más oscuro, más granate, ¿no? No sé, un pequeño degradado. Es rara, desde luego mola, es algo innovador, no es lo típico. Pero no sé, a mí la verdad es que no me termina de convencer. Pero bueno, vamos a pasar ya a analizarla detalle por detalle. Vamos ya con el escudo y en este caso me gusta un montón porque Adidas por fin ha decidido dejar de hacerlo monocromático. Y vemos ese fondo como azul que tira de ver un poco a negro. Pero el escudo se ve perfectamente de España con los distintos reinos. No sé, mola un montón. Me gusta un montón el escudo de España. Y la verdad es que lo han hecho muy bien los chinos y queda muy bien. Encima la estrelleda ahí de ese mundial que conseguimos. Así que bastante contento en ese aspecto. Luego vemos el Adidas, ¿vale? En amarillo, bien bordado. La verdad es que con el Adidas nunca suele haber ningún problema y está bastante bien. Vemos el número 15 porque la he pedido con Ramos. Y en este caso vemos un número 15 que mola porque también le meten como ese efecto de pintura. Y está guay. Además es que parece que hay como, no sé, parece como un animal, ¿no? Parece como un ciervo, sobre todo en el 15, la parte de arriba, en la zona del medio. No sé si soy yo que veo visiones o de verdad parece que hay como un animal. No sé, a mí me da sensación. Luego subimos la camiseta. Podemos ver en la parte de la izquierda el AeroReady, que está bien. La tecnología con la que Adidas hizo esta camiseta. Ya sabéis que los chinos no lo hicieron con esta camiseta. Pero bueno, tienen que meter la etiqueta. Y en la parte derecha no encontramos nada. Lo que os estaba comentando aquí. A ver si podéis ver esta línea que hace como los dos últimos cuadrados de la camiseta. No me tendría que convencer a mí mucho, pero bueno, dejémoslo así porque Adidas, ya que lo ha hecho así, pues lo dejamos así. Pero bueno, por lo menos ha hecho una camiseta distinta, que no es lo de siempre una camiseta roja y ya está. Vamos a pasar ahora al cuello. Cuello que viene utilizando muchísimo Adidas. Este cuello en V, con este corto así recto. A mí la verdad es que me gusta bastante este cuello. Creo que queda bastante bien. Las tres rayas de la marca alemana en amarillo quedan muy muy bien sobre el rojo. Este amarillo que es casi más dorado, casi una mezcla de amarillo y naranja. Me encanta como quedó. O sea, es muy vivo ese color y sobre el rojo queda genial. Además sobre este rojo un poquito más oscuro. Tema de las mangas, aquí sí que es verdad que no trae parches la camiseta. Pero bueno, supongo que si lo queréis se lo podéis pedir a la página. Y la pretina entera en rojo se ve de muy buen material, de verdad que no es por decir, sino que se ve de muy buen material. Y luego en la manga izquierda pues tampoco encontramos nada. Así que bueno, vemos la manga descubierta que no está nada mal. Bueno, no lo he dicho, pero la camiseta es una talla M. Me estáis viendo en los recursos cómo me queda. Y bueno, pues yo mido unos 76, peso más o menos 63 kilos. Así que a partir de ahí sacad vuestras conclusiones. Si os gusta un poquito más ceñida podéis pedir una talla S. Si os gusta que quede más suelta, pues podéis pedir una talla L. Vamos a pasar a la parte de atrás. Pero antes, si puede ser, déjate un like si te está gustando el vídeo. Suscríbete al canal, que solo hablamos de camisetas de fútbol y seguramente te guste. Y activa la campanita, ¿vale? Que es importante, subo vídeo diario. Así que que te llegue la notificación. Pasamos ahora sí a la parte de atrás. Y aquí estáis viendo que la parte de atrás no trae el gráfico que sí que veíamos en la parte de delante. Es entera en rojo. Menos mal que le he puesto nombre y número, si no se quedaría un poco sosa. Y lo que más me ha gustado es esta insignia que veis aquí como del león, que lo que hace es hacer un homenaje a los 100 años que lleva ya la selección española. Desde 1920, aquí lo pone, hasta 2020. La primera camiseta creo que vistió un león, ¿vale? La camiseta era roja con un león en amarillo, supongo. Y queda muy, muy bien. Y luego vemos el Ramos con una tipografía muy finita, muy junta, que no es del todo regular. Y luego el 15, lo estáis viendo ya, que sí que mantiene ese patrón así como artístico, con los bloques estos, los cortes que va metiendo, las líneas. Y luego el escuito de España, que está casi en naranja. Pero creo que queda bastante bien. Me gusta bastante la equipación. A mí la verdad es que las equipaciones de España no me salen gustar mucho. De hecho tengo esta, que si queréis comparar tengo aquí una review, por si queréis ver como esta. Y me gusta mucho más la que me ha llegado nueva. Así que por esa parte sí que estoy contento. En cuanto al material, como digo, la camiseta es muy buena. Y por eso estoy bastante satisfecho con esta nueva página china. Bueno, si queréis comprar esta camiseta, os voy a dejar el link a la descripción. También os voy a dejar aquí en pantalla el WhatsApp y el Instagram a la página, que se llama CDFootballShop. Y es muy importante sobre todo que apuntéis el WhatsApp. Esta página china, a diferencia de Hgate, a diferencia de Cacagol, que yo ya les había creído al canal, no tiene una página como tal. Sino que ellos tienen un catálogo, que es lo que os voy a dejar en la descripción. Y vosotros podéis ver las camisetas que queráis. Una vez hayáis seleccionado la camiseta, hacéis una captura de pantalla y se la mandáis al WhatsApp, que os estoy dejando otra vez ahora en pantalla. Y ellos ya os explicarán cómo podéis hacerlo. Esta camiseta en concreto ha sido 18 dólares. El precio os lo dicen ellos siempre por WhatsApp. En la página no vais a encontrar ningún precio. Simplemente la página está para que vosotros veáis las camisetas que queráis comprar. Como veis, son de muy buena calidad. Una vez, lo que os digo, tenéis ya la camiseta, les habláis. Oye, quiero esta camiseta. Ellos te dirán, pues son 18 dólares. Dame tu talla, dame tu dirección. Y el método de pago es por PayPal, ¿vale? Ellos me han dicho que PayPal o Western Union. Así que eso es un poco parecido a otras páginas chinas que ya he promocionado aquí. Y yo la verdad es que estoy bastante contento. Sobre todo, lo que más me ha gustado de esta página, y no es por exagerar, es el tema del envío. El envío es totalmente gratuito, ¿vale? No cuesta nada. Según me han dicho, es por ePacket. Y a mí me ha tardado 15 días. Que ahora, en tema de pandemia, yo pensaba que me iba a tardar como un mes, un mes y medio. Hay camisetas que me están tardando como dos meses y medio. Y esta me ha tardado 15 días, estoy súper contento. Así que a lo mejor de esta página es el tema del envío. Totalmente gratuito. A mí me ha tardado 15 días, aunque ellos dicen que suele tardar entre 15 y 30. Yo con ePacket siempre suelo decir que va de dos a cinco semanas. Pero bueno, eso ya, pues que cada uno lo compruebe en sus propias carnes. Creo que el envío es internacional. Pero bueno, como os digo, cualquier duda que tengáis es mejor que se lo preguntéis a ellos. Tanto en Instagram como al WhatsApp que os dejo en la pantalla. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dejad un like. También podéis suscribiros aquí a mi izquierda. Aquí os voy a dejar la review de esta camiseta de España por si queréis hacer una comparación entre las dos camisetas. Y nada, que gracias por estar ahí. Sígueme también en Instagram, activa la campanita y mañana nos vemos con un nuevo vídeo. Adiós.